Sánchez Yo entro por la boca y me salen por los polos Yo soy rapero, así que tú eres de todos Yo entro por la boca y después me corro dentro Y verás como te lleno de leche hasta que reviento Si voy a hacer es una mil hojas Porque tienes la careta siempre delante del ferno Y tú ese corro que pareces un condón Por favor viejo, trajiste el albornoz Que hoy no, no me trazo no Es que aquí yo te gano yo Te arraso con el puto paso porque estoy ganando Ej, me da suda, el mejor rapero, eso no cabe duda No le voy a dar un audífono porque con lo bajo que rapeas, ni con ayuda No le voy a dar un audífono, si le matto a los dos, los voy a dejar críticos Eres el más mayor en el barrio, y eres el único que habla del acteos No hables el acteos porque te lleno de leche Y lo siento, filipón, que asentí hoy vació mi pene No se dan un beso, me da igual tus putos besos Por eso al final a mí me botan los jueces. Que no le apetece, recado toda leche, hermano, que no aproveche. Tienes cara de cenarme si yo no enche les cabece. Y guardarlo en un estuche. Yo siento, yo siento, Alcón, que sí que tienes talento. Pero tú llevas viniendo a esta plaza mucho tiempo. Deja de estar nervioso y dales un puto ejemplo. Tienes un acabado, tonto como polla, aparte, un retrasado. Habla de leche siempre retrasado. Yo entiendo por qué tu hijo es un maleducado. Tienes un acabado y de leche me ha tomado. Te rompo los huesos porque a ti te falta el cambio. Soy el Undertaker. Ahora yo te entierro, hijo de puta. Yo lo siento porque estás crucificado. En serio eres el Undertaker. Más bien creo que eres un viejo con Alzheimer. Que te crees, pareces Hannah Baker. Querías ganarme, pero soy el Kraken de los Lakers. Loco, sé que duele. No sé por qué no dices leche. Si no contiene la R. No sé por qué decir, no tengas miedo. Ya sé que te tiran de eso, pero es que soy nuevo. Que de nuevo en esto de lágrimas y tu comida que he pasado conlleva vitaminas. Que parece que te comen los atados de media Argentina. No sé que lo hace, me gusta la barbacoa. Me gusta todo de hasta aquí, hasta Barcelona. Por eso que de todos siempre está más gorda. Pero sigue aquí representando en cada estrofa. Última. Arribado gorda, con Barcelona, con barbacoa. Hermano, no me ganas, broda. Soy la boa. Mejor que me las comas. Soy el Torro Ronoa. Pego las tocas y voy, voy en poa. ¡Tiempo! ¡A ver, chavales! ¡Campo! ¡Pero ruidos! ¡Campo! 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 Vale. Pusar un poco más alto. Ok. Hacemos grado. A mi izquierda, Anthony Perry. A mi derecha, Albert y Álvaro. En tres. ¿Quién pasa a la siguiente ronda? En tres, dos, uno. Perry y Anton pasan a la siguiente ronda. Ruyo, a Pablo, alberto. ¡Campo! Gracias.